Buenas tardes con todos, gracias por venir a verme. Mi nombre artístico es Carlos Sik, pero bueno, soy Carlos Alberto Linderes Ferreira. Vengo desde la ciudad de Tacna, aquí nomás. Vine, creo que más allá del concurso, vine para conocer a tanta gente que desde allá lo sigo por las redes, ya sea Alex Joffrey, ya sea Johannes, ya sea Lionel Bravo, ya sea Edson Lara, no recomendable, y toda esa gente. Unas palmas a todos los que están participando esta tarde. Y bueno, la canción, la titulé Tinta China, pues habla sobre una relación tóxica, uno de ellos reconoce que es tóxico y decide irse lejos. Y bueno, quise hacer una canción para recordarla, pero que a la vez no me mate. Se llama Tinta China. Y apareces como el sol en el más frío de los inviernos Y en mi corazón revolución por la transmisión de tus recuerdos Invitación al masoquismo de aquellos tiempos Yo de rodillas y tú Al mismo tiempo Buscando la salida Al sufrimiento No temas, más no vuelvo Encontraremos La salida Aquel recuerdo Es un tatuaje en tinta china Supimos vivir agosto cuando apenas era febrero Hicimos llover a cántaros aquel verano Cuando nuestros llantos se juntaron Invitación Invitación al masoquismo De aquellos tiempos Yo con una cuerda en el cuello Y tú Buscando la salida Al sufrimiento No temas, más no vuelvo Encontraremos La salida Aquel recuerdo Es un tatuaje en tinta china No sean tímidos, pueden bailar Buscando la salida Buscando la salida Buscando la salida Y al sufrimiento No temas, más no vuelvo Encontraremos La salida Aquel recuerdo Es un tatuaje en tinta china Esa es la parte donde ustedes aplauden Gracias Muchas gracias Carlos Gracias 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 Gracias